Si viene, si viene, lo traemos wey, lo traemos, es barracuda, es barracuda, wey es un monstruo Pablo wey, es un monstruo, dios de mi vida En la pesca muchachos, en la pesca, nunca se tiene que perder la fe No mames wey Buenos días carnales, carnalitas, aquí Ricardo, de Pescador Mexicano, comenzando la jornada de pesca, mis hermanos Estoy aquí en la selva, tirándole buena vibra y me preparo para hacer una pesca de carnada viva Y después de eso ir a tirar esa carnada viva por ahí al punto de pesca Entonces de eso se trata este episodio, tratar de pescar hoy con carnada viva Así que quédense conmigo mis muchachos, muchachas Vámonos Recio Aquí traigo camarones, un camaroncito Vamos a pedacearlo y en trozos pequeños para ver si salen algunos jureles, algo Vengo con mi amigo Pablo, buenos días Pablo Buenos días Ricardo ¿Cómo andas bro? Con un poquito de sueño, pero ya se va a pasar Excelente Ahora que saquemos algo Romper la maldición, ¿verdad Pablo? Rompemos la maldición Bueno, buena suerte carnal Excelente Bueno amigos, aquí vamos A probar suerte Con la carnada viva Ahí está, ya sí, está picando rápido Ahí está, ya viene el primero Ya viene el primero Ah chingado, está grandecito No me lo esperaba yo Primer pez del día, un chachí Con mucha hambre, por cierto Para los que no los conocen, mis amigos de otros lados del mundo, México Este pez con líneas azules y amarillas, acá en la zona del sureste mexicano, le llaman chachí Tiene la boquita de color roja Y es muy bueno para comer el cabrón Adiós chachí Estamos pescando aquí algunas mojarritas con caracol y con camarón La especie principal que estamos capturando es la mojarra Aquí le dicen la mojarra chigua Chigua le dicen, algo así Los locales de aquí de la región maya Y en otro lugar yo la conozco simplemente como mojarra Vamos a ver si podemos atrapar un par Aquí está el anzuelito pequeñito Otro pedazo de camarón Y nos vamos a probar suerte Pero ahora nos llevamos a este bote Para echar la carnada viva aquí Y vamos de retorno Al agua Marea alta Cielo nublado Vientos ligeros Buena condición Esperemos que algo Que algo caiga Esta pesca está más divertida que la otra La verga Ya sentí más piquetes que en 5 venidas de pesca La verga La neta Nomás cae y pica Está bien perro Déjame ir por el siguiente Ahí va Vámonos Órale cabrones Siguiente tiro Cayó y picó justo como dijimos Ahí viene Ahí viene Venga Venga mis chavalos Que sea Jurel Que sea Jurel Por favor Que sea Jurel Está saliendo más divertida la pesca de la carnada Que loco Si es Jurel Otra vez Vamos Jurel Vente wey Vente 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 cabrón No seas mamón Es mojarrita wey No mames Es lo mejor Uff Que pinche tesoro cabrones Miren el tamaño wey Uuu Vamos pescadores Mojarrita Pablo Aquí están wey Ah se la tragó pero Miren La mejor presa mojarrita Chulada de presa Vamos cabrones Si Su agüita Listo Y ahora donde la ponemos Va a ser el pinche rollo Aquí viene mi buen Pablo Se une a la pesca de carnadita Te vas a dar cuenta Que el piquete está muy bueno wey Yo creo que hoy vamos a pescarnos Algo me lo dice Otro pargo Lunar ¿Por qué le dirán lunar? Así es Si trae un lunarcito aquí Vamos de regreso Ahí estás Vámonos Adiós medio pez Miren que raro es el medio pez Blanco de un lado Y del otro Su patrón de camuflaje Como Como aquí Miren es idéntico A lo del piso Es idéntico Adiós Amigo Primo hermano de la mantarraya Yo creo ¿No? La carnada se está agotando Casi es tiempo de De ir por sobre los papás De los pollitos Ja 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 Que buena estrategia Pablo Si nos dio resultado hoy La verdad es que en la pesca No siempre hay algo seguro Y Aunque traiga uno un plan A veces vale para pura chingada el plan Y los días que va resultando el plan Pues te sientes como Alegre Agarré el mojarra muchachos Con esto juntamos cuatro Cuatro mojarritas Al hilo De tamaño perfecto Para la pesca Aquí está Uy se me soltó en la mano Aquí está La cuarta mojarra del día Aquí traemos la carnada entonces Pero la carnada Hay que estarle cambiando el agua Porque Si no se nos muere Vamos a A ponerle agua fresquita de acá Agua cristalina Ahí está Listo Con esta nos llega sin pedos Perfecto Listo Ando una medio moribunda Pero no hay pedo Estoy con mi amigo Pablo Listo para movernos ¿Verdad Pablo? Vamos a movernos Sí Vamos ahora a probar con la carnada Y con curricano Ahora sí que tenemos doble Doble chance Excelente Llevamos cuatro Mojarritas perfectamente De tamaño Vamos a probar suerte Ojalá que algo Que algo pique Entonces aquí para el arreglo Que vamos a utilizar Es una niquelina Le vamos a poner un Un plomo Y luego va en el Aquí Se pasa este Y aquí ya Va el arreglo Bueno entonces Ya está el arreglo puesto Como les decíamos Mi amigo Pablo y yo Va primero Un plomo Que topa Va a topar el plomo En un Destorcedor Y luego Después del Destorcedor En este caso Yo tengo una Una niquelina Que le llamamos aquí Niquelina O líder De metal Y al final Tenemos un anzuelo Redondo Un circle hook O un anzuelo Huachinanguero Le dicen acá Especial para Para la carnada viva Siguiente paso Agarramos nuestra Carnada viva En este caso Las mojarritas Que pescamos Hace rato Y con mucho cuidado Para no Destrozarla mucho Le vamos a hacer Una incisión En su columna Vertebral Aquí viene Un material Muy explícito Gráfico A los que sean Muy delicados Con todo esto Por favor Dejen el video De lado Un ratito Ya fue Una inyeccioncita Listo No pasa nada Ya tenemos La carnada puesta Solamente Del puro lomo Lo puse Del lomito La carnada La carnada Traemos algo en la línea Vamos a ver qué es Ay, güey, no la agarró No la agarró, güey Ah, no, sí viene Sí viene, bro Ya se agarró, ah, no No, sí viene, sí viene Lo traemos, güey Es barracuda Es barracuda Traemos una barracuda en la línea de mano, muchachos Y está jalando como, es increíble Cómo brincó Vamos, muchachos Que no, la fe nunca se pierde en la pesca Eso era Ay, está gigante, güey, ya la vi Es gigante Y traía el anzuelo, el anzuelo circular Fue lo mejor Se agarró sola, bro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está corriendo super chido Ahí viene ya Uy, uy Se quiere soltar, güey Ahí viene la carracuda Se comió la mojarra Estaba viva Uy, güey, va a correr Se quiere soltar Está corriendo a favor No se quiere soltar, güey Voy a tener que irle a pelear a la orilla Aquí Uy, no mames, Pablo Es un monstruo, güey Güey, es un monstruo, Pablo, güey Es un monstruo Dios de mi vida Eh, la pesca, muchachos En la pesca Nunca se tiene que perder la fe No mames, güey Pesa como putos 20 kilos No sé, güey No sé, ya está A la mierda ¡Ah! 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 ¡Ah, papá! ¡Aaah! ¡Ah, mi reco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dios mío No mames Ya está, ya se soltaba, loco Mira ¡Wa! Güey, no mames. ¡Mirá qué cacho de bicho! ¡Qué hermoso! ¡Qué eso! ¡Güey, no mames! Vean esto muchachos... ¡Ay, güey! ¡Es un bicho, güey! Dije que le gustaba la mojarita. ¡Ahí va! ¡Oh, la cabeza, güey! Son como 25 kilos. ¡No te mames, Pablo! ¡No seas momor! Ay, güey, no, güey, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ese verga, Pablo, güey? No, no mames. ¿Qué es esto, Río? Verga, palito, güey. Muchas gracias, banda, por vernos otra vez más aquí en Pescador Mexicano. Nos vamos alegrísimos a casa con un barracudón brutal. Este nos lo llevamos para varias familias. Jaló muy bien, se llevó el yoyo. Le apostamos, Pablo y yo, esta mañana a la mojarra. No le perdimos la fe hasta el último momento. Ya estábamos un poco aguitados. Dios mío, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Bárbaro, brutal, Dios mío. Bueno, ahora el detalle va a ser llevarnos esta barracuda tan gigante. Y la idea va a ser llevarlo haciendo equipo, Pablo y yo. Uno, dos, tres. Ahí está, no, güey, ahí está. Venga, respira un poco. Sí. No mames, aquí viene la barra. Dios mío. Ahí va, arrastrada porque está pesadísima. No se puede. Arrastrando la cola. Ay, Dios. Bueno. Nos vamos a casa con el trofeo. Vamos a casa con el trofeo.